La regidora de Reynosa, Janice Ahumada, ha sido detenida de nuevo en Texas tras ser liberada 24 horas antes por un juez federal por falta de pruebas suficientes en su caso de posesión de drogas. Ahumada fue inicialmente arrestada en un puesto de control en Falfurias, Texas, donde imágenes de rayos X de su vehículo revelaron que llevaba 42 kilos de cocaína. Ahora está acusada a nivel local en Texas después de que su caso no fue aceptado a nivel federal. Después de la publicidad que ha recibido el caso, el PAN ha intentado distanciarse de Ahumada afirmando que no es miembro ni militante del partido.